ahorita en esta época en el 17 un ley nuevo de bedín de dan según la tora tiene fuerza igual como de la gobierno entonces la cosa de juicio de tora empezaron más y más gente quiere que pasó uno chakam en el que se dice desde el clases de coche en mis pata para como usted no tiene más monote antes era muy común por lo que se motivó la mayor de los libros de ochenta años era sobre cosa de dinero después de ser ochenta años casi no hay nadie porque no estudiamos mucho dinamámonos pero ahorita empezaron otra vez dinamámonos él empezó la clase era mucho que se escucharon que clases bonitos cosas de ellos práctica de la vida pues se me gustaron todos después un mes cuando empezó la clase a un tema así fuerte fuerte empezó a hablar quién entró no era ninguna duda de ellos no sabe mucho porque el juez necesita estudiar tora poquito pero no sabe mucho pero no sabe mucho y puede ser de comer comer tarif muy puede ser entonces ahorita la pregunta de él si puede dar clases de coche en mis patas es tora tora no es cosa chiquita es cosa fuerte si puede dar tora a este jueces de ellos escuchar mejor de todos ellos ellos escritó en alajá a su canal un trabajo de no está prohibido de dar clase a un alumno de no hago el primero hacerlo y después de hablar porque no está prohibido a darlo entonces que va a ser en este caso está prohibido prohibido de dar clases a un alumno de no está hago entonces qué hacemos hacemos que se va a ser lo prohibido de darlo ellos entraron para el bien público bienestar para el público por eso hay que buscar para permitirnos estudiar porque es para bien público que hayan entrado este subajaja ya que entrado en este subajaja es igualmente no, eso es para el trabajo de ellos ellos entraron para el trabajo ¿quién? afilú Goyim quiere escuchar José Mishpah ¿está reconociendo la Torah? ¿seguro? yo no he con ninguna persona inteligente que no quiere escuchar que esté escrito en Shemano Rufo José Mishpah ¿está seguro que sí? no hay que ver con ellos no hay que ver con ellos no hay que ver con ellos Alhajá después hacemos conversaciones entonces la suelta un minuto la cosa es así la Alhajá está prohibido el asunto es Yo no, pero no es así. Hay seis personas. No da nada. Entonces, él va a dar la clase en la maduría, en todos. Para ellos, es considerado algo que no se conviene en psique reche de no nicale. ¿Qué quiere decir? Hay otra. No se conviene. Pero no se conviene en psique reche, el sujeto es que no se conviene en psique reche. Pero el dior que no se conviene en psique reche. Pero no hay ni se conviene en eso. Enes de caso, que tenos unidos. Si debajo de que no hay ni chale, según el arroz, hay un chachado fuerte, esta amuta, pero en particular no en el sábado. Pero ahorita según el otro es sonido, con tosfot y otras cosas. Si debajo de que no hay ni chale, en el lugar de que no hay ni chale, la tosfot se va a mentir. En tu permiso. Ya ahorita enes de caso, si vamos a decir, si se niar personas no reliquioso, es la mente y su de la rebaña, tenemos más fuerza, pero sólo se acabe, si crees que no me hechalé en el que no me hechalé, en el que no me hechalé puede seguir la clase, así es la costumbre, podemos necesitar saber mucho veces pasaba a mí, así, no entrarlo en neudi, cuando yo terminó la clase en la clase en el Ero Shabbat después de la Nets, en Venezuela tras mucha gente, en la clase de la primera línea, eran 200 personas yo clase, yo tenía una clase fuerte, cuando terminó la clase una de las personas que era ahí, que trabaja ahí, se fue como un jajam para acompañarlo, ayudarlo un poquito con los niños, porque hay algo ahí él, en el camino dijo a él, la clase era buena, dijo el jajam, ¿cómo sabe? yo voy a repetir todos, repitió todas las clases de principio hasta el final lo sabía todos, entonces ahí dar clase, ¿qué puede hacer? yo entendí, dijeron a mí después, mi hijo, mi David, ¿qué dijo a mí? los goyim saben todos, las clases de él, es de entender todos en la mitad del mesero, repartir, ¿qué hace? poner la cabeza, ve, escuchar, ¿qué dice? entonces, ¿qué hacemos en este caso? y ahí está la provisión de la Torah porque señal, hoy está la provisión de la Torah esta provisión, él no quiere convertir ¿qué hacemos en este caso? también está el mismo asunto yo señal para vosotros, lo más se va a mitkabé sí crees que donード mi Misale, está, ha輒ado, en este caso en este caso, en el caso de la Iglesia hay unaividad, ¿cómo puede llevarlo a estos seis los pones de febr��서 te ab Settingo